¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Hoy martes 12 de marzo del año 2024. Lo marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Kenia Mondragón deseándote toda la suerte en compañía de Tatiana. Muy buen día, Tati. Buenos días, Kenia. Qué placer saludarte en esta agradable mañana de martes compartiendo nuestro primer sorteo en este día. Pero también contamos con la presencia de nuestro notario, quien le da transparencia a nuestro sorteo. Antes de dar inicio a nuestra diversión, te queremos comentar que Loto, como una empresa socialmente responsable y en apoyo a los habitantes de la zona sur, se trasladó hasta esta zona del país, Kenia. Así es, Tatiana. Y es que quiero comentarte que más del 50% del mercado de Nakaome se incendió, pero Loto haciéndose presente con una gran causa llevó alimentos a las personas perjudicadas. Tenemos un video con todos los detalles. Vamos a verlo. Loto se hizo presente en el mercado municipal de Nakaome, donde más de 150 locales fueron consumidos por las llamas luego de un incendio que redujo a cenizas alrededor del 50% de las instalaciones del mercado. La donación llevada a través de los voluntarios de Loto consistió en alimentos entregados a las personas presentes en el lugar del siniestro que llegaron para recoger lo poco que quedó luego del desastre y otros para limpiar el espacio que por muchos años fue su sustento de vida. Sabemos la necesidad y todas las pérdidas que han tenido nuestros compatriotas y es por eso que traemos una burrita para que sirva de sustento en este trabajo arduo de limpieza en este mercado. Los presentes agradecieron el gesto ya que muchos de ellos llevaban varias horas tratando de apoyar al cuerpo de bomberos a controlar las llamas. Excelente por parte de Loto haciéndose responsable y apoyando esta causa. El hondureño se caracteriza por ser una persona trabajadora y yo sé que los habitantes de Nakaome se van a levantar. Ahora sí, queridos jugadores, te invito a tener tu boleto en mano porque es momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Daremos a conocer tres oportunados dígitos, un número ganador. Te deseo mucha suerte. Tu primer dígito en Juga 3 es, atentos, el 2, segundo dígito, el 1, tercer y último dígito. Mucha suerte. El 9, el número ganador es el 219. Muchas felicidades. Ahora sí, queridos jugadores, es momento que tengas tu catrachada en mano porque es momento de ganar al Ocatracho en premiados. Cuatro dígitos, dos números ganadores. Y en posición 1 daremos a conocer el afortunado primer dígito. Te deseo mucha suerte. Tu primer dígito es el 4, segundo dígito, suerte. Este es el 8. El número ganador es el 48 con su catrachada birria. En posición 2, su primer dígito, suerte. El 3, segundo dígito, 7. El número ganador es el 37 con su catrachada turunca. Con mucho gusto, repito, en posición 1, 48. En posición 2, 37. Felicidades, llegó el momento de pegar y ganar en Pega 3. Daremos a conocer tres afortunados números ganadores. Ten tu boleto en mano, tu primer número es... Mucha suerte. 41, segundo número. 22, tercer y último número, favorecedor. 10. Con mucho gusto, repito, los tres números ganadores. 41, 22 y el 10. Muchas felicidades a los jugadores que pegaron y ganaron. Haremos de tu sueño una realidad en diaria junto a Tatiana. Gracias, Genia. Así es, querido jugador. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto naranja en mano porque vamos a incorporar nuestras esperas al juego y multiplicar 60 veces tu inversión. Así que, atentos. Querido jugador, aprovecho este momento porque yo sé que sos de las personas que le encanta ganar dinero al instante. Y es que con números en fuego de Instacash lo puedes hacer realidad. La dinámica es súper sencilla y es que solo debes coincidir tus números con los números en fuego y así de fácil sabes si sos parte de nuestros ganadores. Te recuerdo que nuestro juego está disponible en los 3,000 puntos de venta en loto a nivel nacional. Te deseo suerte si en esta mañana sos jugador para diaria porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Y este es el 9, segundo dígito. Suerte. Porque este es el 3, número favorecido 93, con su símbolo de sueños cartero. Espero que estés listo para multiplicar tu premio de diaria para esta mañana conociendo la esfera ganadora en Multi-X. Porque esta es... Suerte. 2X. Felicidades. Tu premio se multiplica por 2 esta mañana en diaria. Si sos parte de nuestros jugadores, para más uno, el número seleccionado es... Suerte. Porque este es el 8, número favorecido para diaria en esta mañana de martes. Es el 93, con su símbolo de sueños cartero. Para Multi-X, 2X. Para más uno, 93. Más 8. Muchas felicidades. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro sorteo en esta mañana y sobre todo, que formes parte de nuestros ganadores, Kenia. Así es, Tatiana. Con mucho gusto los esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. Y recuerda que Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto.